Bueno, señores, seis, dieciséis minutos, ahora, esta es la hora, así que te damos los buenos días. Gracias, Ivonne Jesús, Juan Reyes, a ustedes, amigos, que nos sintonizan en esta hora de la mañana, qué bueno poder compartir en este inicio de semana, ya, señores, treinta de agosto, se fue agosto, pero aquí estamos, miren, la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Hermann, tiene una gran tarea, no tan solo por ese nivel de confianza, de respeto, que en su mayoría el pueblo dominicano tiene sobre ella, sino que tiene que hacer las transformaciones que amerita ese ministerio público, y lo primero es que hay que quitar la idea de que la mayoría de los representantes del ministerio público son unos políticos, de que lo dejó el PLD, de que fueron seleccionados, y que responden a la fecha, al partido de la liberación dominicana. Hasta ahora, la población dominicana, está conforme con el trabajo que viene realizando la doctora Miriam Germán y su equipo, ahora, no tan solo tiene que ser un trabajo en la capital, estamos hablando de que hay provincias que necesitan obligatoriamente que ese equipo central de ese ministerio público acuda, que no le dejen solo el trabajo a los procuradores, que hay que revisar el trabajo que lo mismo están realizando en las diferentes provincias, y hoy quiero resaltar el trabajo eficiente que viene realizando una procuradora titular, y en este caso interina, como es la licenciada Ramona Santana, es la fiscal interina de San Cristóbal. San Cristóbal, señores, históricamente ha sido una provincia que la han tomado como referencia negativa en materia de justicia. Cuando usted quería resolver cualquier situación, lo enviaban, el caso suyo, a San Cristóbal, y allá se le buscaba una solución. A la fecha se tiene como la provincia donde se realizan la mayor cantidad de violación a la ley, y en este caso tenemos a una fiscal interina, la cual ha estado realizando un trabajo que es digno de admirar, que van de lo que tiene que ver al combate, por ejemplo, a la violencia. La violencia, señores, en esa provincia, según los datos, es sumamente alto. San Cristóbal, independientemente de que está cerca del Distrito Nacional, gobierno tras gobierno, la han abandonado a esa provincia. Parece que no le interesa, parece que San Cristóbal está atrapada en el tiempo, y ahora cuando observamos a una representante del Ministerio Público, que a diario está combatiendo lo que son los homicidios que se registran a diario en esa provincia, y que en su mayoría no se le buscaba ni siquiera la solución, o se le llegaba al final de, para resolver esos homicidios, ni hablar del caso de la droga, que a diario se está atrapando droga en esa provincia, y los robos. Señores, los robos en la provincia de San Cristóbal, es el pan de cada día, ni hablar de los atracos. Los atracos, señores, en una provincia con una pobreza, en cierto modo, muy alta, y cuando encontramos entonces a un funcionario, que ustedes ven que en sentido general, quiere hacer el trabajo desde esa Procuraduría General de la República, esa procuradora de esa provincia, que conjuntamente con su equipo, viene haciendo un trabajo importante, eso hay que resaltarlo, y vale la pena, que a través de un medio tan importante como la Z-101, se resalta el trabajo que la misma viene realizando a diario en esa provincia. Sé que hay algunas situaciones, por ejemplo, con fiscales, que muchas veces cuando ven el trabajo, el empeño, el enfoque profesional de un representante o de uno de sus compañeros, automáticamente quieren crear situación, y es ahí donde la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, tiene que tomar carta en el asunto, porque primero, hay que quitarle a ese Ministerio Público el perfil de que la mayoría son del PLD, y sí, hay fiscales ahí, que fueron puestos por la gestión del PLD, hay fiscales perversos, hay fiscales que no quieren que la población dominicana reciba el trabajo, eh, lo beneficio, que no quieren que reciban el el trato que real y efectivamente está llamado a realizar el Ministerio Público. En ese tenor, doctora Miriam Germán, aquellos fiscales que están haciendo un trabajo apegado a lo que establece la ley del Ministerio Público, apegado a lo que requiere la sociedad dominicana, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo y verificar aquellos que no están haciendo su trabajo, que todo lo contrario, le están haciendo y le están manchando su gestión, doctora Miriam Germán, como es el caso del fiscal de la provincia Valverde, pero de eso ahora no vamos a hablar, porque usted lo conoce, inspectoría tiene querellas al por mayor y al detalle de ese fiscal de la provincia Valverde, pero hay que también darle el espacio a esos investigadores, darle el espacio a usted, doctora Miriam Germán, para que no se entienda que le estamos queriendo acelerar la agenda de su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!